Hola, ¿qué onda? Ay, casi me caigo. ¿Cómo están, gente? Yo me encuentro chill. Me levanté temprano, esto lo estoy grabando como a las 12 del mediodía. Para mí es re temprano. No sé ustedes, pero yo me levanto como a 2 de la tarde. El sándano. Hoy tuve posta una clase súper aburrida y no pasó nada entretenido. Normalmente como que en mis clases de Zoom pasa algo bizarro. Por ejemplo, la última vez... Ay, no, pero esto fue turbio. Tipo, lo cuento, pero es turbio. Que consta que yo soy nueva en el curso, así que no conozco a casi nadie. Bueno, y parece que hay una chica que se unió a la clase como normal, como siempre, como se debe. Tiraba a esa después de decir que no prestaba atención. Bueno, en fin, esta chica se unió y parece que es como muy callada. Y en el chat del Zoom ponía cosas re turbias, chicos. Ponía cosas muy turbias. Al principio eran bizarras y yo me cagaba de la risa. Medio que nos boludeaba. Yo me cagaba de la risa porque ponía cosas como para que nos riamos. Y después empezó a poner cosas re turbias, corte amenazas. Le empezamos a escribir al profesor como, no sabemos si es posta nuestra compañera. Bueno, un papelón, que si era ella o no, que se ubique y que... Lo que todos pensábamos es que no era ella realmente. En un momento tiró una amenaza re heavy y yo dije, nos revimos. Pero nada, esa fue una clase muy turbia. Yo creo que podría ser una copilación de cosas que me pasaron en los Zoom. En fin, hoy salí a la calle después de como tres meses o tres años, ya no sé. Que las gatas no me paraban de pedir comida. Y que tenían hambre y yo qué sé. Y eran re exageradas, chicos. Yo les di a comer anoche. En fin, estaban mauzando con todo. Entonces fui a la calle a buscarles comida. Fue creo que lo mejor que me pasó en todo el año. O por lo menos lo más divertido. Y salí a la calle y dije, me voy a arreglar. No. O sea, seamos sinceros. Yo estoy todo el día en buzo o en pijama. No me voy a arreglar para salir. Aparte salí, estábamos todos en la misma. Tipo, todos en pijama. Todos estábamos crotos como que no me sentí mal. Pero en fin, llegué a casa y me di cuenta que tengo un montón de ropa sin usar. O sea, nueva. Que me encantaría poder usar para la calle o para el diario. Así que en este video no me pareció mejor idea que mostrarles mi ropa. Mientras les cuento los problemas de mi vida. Que son bastantes. Así que tenemos para rato. Pero nada, espero que les guste mi ropa. Les voy a dejar el Instagram de las páginas por acá. Y los links en la descripción por si les interesa y lo quieren comprar. Las páginas web están activas. Y los envíos también. Aprovechen, aprovechen. Empezamos con esto. Ay, casi me voy a la re mierda. Empezamos con este jogging que me encanta. Este lo vi en TikTok. Tranqui unas 20 veces. Me parece que es muy canchero. A este jogging yo lo uso con tops blanco. O en su efecto algo negro. Si me pongo algo con estampado arriba va a ser como demasiada información. Después me encargué este jean. Igual me agarró triste este jean. Me agarró triste, ¿qué decirles? Me encargué este jean. Que es enorme. Dije, uy, que copado un pantalón como... Creo que es jean moms o mom jeans. Es como una onda los boyfriend jeans, pero sin tanta rotura. Simplemente son jeans más grandes. Cuando me enteré que estaban estos jeans, dije, quiero uno. Entonces me pedí detalle más chico para que no me quede tan grande. Y me llego y es enorme. Pero nada que llamar a mi abuela no me lo arregle. Yo desde re chiquita que le doy toda mi ropa a mi abuela. Porque normalmente la ropa me queda bien como de arriba, de cintura. Pero de largo siempre se va hasta las manos. Mi metro cincuenta y cuatro se siente. En fin, este jean me copa mucho con cosas tranquilos. Es como un outfit chill. Como para juntarte con amigos. La típica es que juntarte con amigos. ¿Cuáles amigos, morena? Basta. Pero como saben, yo soy fan de las camperas. O sea, miren, tengo banda de camperas. Y a este outfit yo le agregaría una camperita que me recopó. Es como de tela de avión. Me gusta mucho. Y después un clásico. Un top negro. Pero lo que me gusta de este top es que tiene estos broches. Ahora les voy a mostrar un top que lo manché. O sea, lo manché de cuando me teñé de azul. ¿Vieron que no me duró nada? O sea, me gustó la experiencia de teñirme, pero me duró, no sé... Una semana con todo el amor del mundo. Encima que manchaba todo. Me rozaba la ropa. Lo manchaba. Y así manché este top. Como más tirando un top deportivo, se podría decir. Pero si se dan cuenta, como que está azulado, ¿ven? Comparen esto, que era la parte de adelante. Y la parte de atrás, donde me rozaba el pelo. A mí me recopan. O sea, aparte es súper cómodo. ¿Y cómo es esto? Me di cuenta que hago mucho así. Es como si estuviera como lavando algo. ¿Cuándo? En fin, ese top me copa mucho con este pantalón que tiene como broche. Está súper canchero el pantalón. Me acuerdo que los broches en su momento estaban re de moda, vos alias, y todos estaban con broches. O sea, yo siempre digo, la cosa es seguir la tendencia, pero con tu estilo. Frases cliché. Y ahora vamos como más sport. Les voy a mostrar un outfit para entrenar. No puedo estar, ¿eh? Estoy entrenando. Retomé porque lo había dejado como un mes. Me gusta calzas, clubo. Igual, ojo, entreno sola. Porque yo antes iba a un gimnasio. Que están haciendo clases virtuales del gimnasio. Pero la verdad es que no me copa. Y para hacer un outfit más casual, le agrego estas camperitas. Esta camperita. Pero en fin, yo siempre digo que un outfit sport se puede llevar como más a lo cotidiano. Ahora les voy a mostrar como camperitas más como arregladas, se podría decir. O sea, lo podés usar en tu cotidianidad, obvio. Vos haces lo que quieras. Pero yo las uso más como para eventos o más para de noche o para... Cuando podías salir al comer. En fin, aquí vamos, perras. Esta campera es el amor de mi vida. Les juro que yo la vi en la página y dije, la quiero, la necesito. Es una camperita de jean con estampado militar. Me encanta, soy fan. Les conté lo que perdí una campera de jean en el abasto, en el shopping. Quería matar, qué pelotuda que era. No sé, habré tenido 10 años y yo tenía una campera de jean hermosa. O sea, hay cosas clásicas que siempre se tienen que guardar. En primer lugar, camperas de jean. La podés usar en un ámbito como casual también, pero a mí me copa más para eventos. Tal vez con un pantalón negro más ajustado. Y unas zapas bien altas. Yo tengo algo que uso, zapatillas altas todo el tiempo. Para crecer, tal vez. Y por último, tengo esta campera que me encantó. Esta campera sí la veo más de noche. Esa engomada tiene como estas tiras que le dan como un toque más sport. Yo creo que también como medio todo negro, re va. No saben las ganas que tengo de salir. Ahora solo hablo con el gato. Y ni siquiera, porque se la pasan durmiendo y comiendo. Aparte, mis gatos en la B. La peor compañía últimamente. Yere me es infiel. Se va a dormir con mi mamá. Estoy durmiendo sola. Es súper triste mi vida ahora en cuarentena. ¿Me debería replantear modarme? Sí. Y lo peor de todo es que yo tengo dos gatas. Luli, que es de mi mamá en realidad. Y Yere, que se supone que es mía, pero ya me está ignorando. Como que me dejó la friendzone. Y lo peor de todo es que Yere es la que más cagada se manda. Y como yo soy la mamá, yo lo tengo que limpiar. Pero nada, igual a veces me acompañan. Viste, como que les pinta a las amorosas. Pero es para pedirme comida. Yo no soy ninguna boluda. Ya me di cuenta. Pero nada, gente. Esa fue mi ropa que les quería mostrar. Alguien en el mundo, por lo menos una vez me la tenía que haber puesta. Mínimo. Aparte, no me viene mal cambiarme. Como que siempre estoy en pijama. Si les copa el video, voy a hacer como videos outfits, si quieren. Ustedes me dicen en mis redes sociales. Ustedes piden, ustedes lo tienen. Sí, voy a remodelar mi ropa porque hay cosas que necesitan un arreglo urgente. Y yo normalmente se la mando a mi abuela. Pero mi abuela no le puede llegar la ropa porque vive lejos. Así que vamos a ver cómo me sale de costurerita. Pero nada, eso. Nos vemos en el próximo video con más historias boludas por contar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.